Gente, analicemos a Diosdado Cabello, lo que dijo a Doche en su programa mucho, pero antes quiero dejar por sentado, esto es lo del régimen, nunca mostraron el acta de expulsión de Chávez, no mostraron las partidas de encimiento de Nicolás Maduro, no mostraron las irregularidades de la firma de revocatorio, no mostraron las actas de votación del exequivo, ustedes creen que ellos van a mostrar las actas, ellos no son de acta, porque ellos no ganan ni en las bolas criollas. Y que el mediocre Diosdado Cabello anda pataleando como gallina flaca diciendo que actualmente no quedan más de 3 mil comanditos, que Magali Mella tiene un plan de violencia en plena cocción y busca a través de los comanditos que queden desestabilizar y generar violencia, este tipo no entiende que ya nadie le cree, que ya nadie, o sea, diga lo que diga, para ellos es pura bofada, todo el mundo entiende que es pura vaina lo que dicen, pero mi pana, él debe entender que la retórica de sus palabras ya no llega, no funciona, no le cree, pero sigamos, el gran mentiroso de la revolución Diosdado Cabello reveló que supuestamente María Corina Machado estaba evaluando, abandonar el país con el mundo González y juramentarlo como presidente de Venezuela en el exilio. De pana esta gente se sigue creyendo o que nosotros nos chupamos el dedo, eso fue en el pasado, ya los errores los aprendimos, él va a creer lo mismo de siempre, si se cometieron errores en el pasado, pero justo por eso no ganaron y no ganarán, y seguimos luchando porque es que el plan es otro y sin errores, ustedes van para afuera, eso ya es un hecho, ha sido más claro el que entendió, entendió y el que no, acabo acá, críticas, opiniones y conclusiones, no se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito.